qué onda mi gente cómo están bonito sábado para todos pues ya vamos rumbo a chicalco donde se va a presentar hoy el señor chuli zárraga la selección jalisciense del señor este fausto con las cuadrillas de la motosierra y el buen charrito junior de san gregorio la neta va a ser un eventazo así que pues los invito a que me acompañen para que veamos todo lo que va a pasar en este súper jaripeo baile vámonos y y y y y y y y pues bueno mi gente arribando a la plaza de chicalco ya está todo listo para el jaripeo baile de hoy ahí está y el equipo el trailer del equipo ya están montando ahí ahí ya se ve está montando y pues bueno ahorita vamos a ver qué show esta es la camioneta de las preventas ahí está ya el trailer pero frausto es a mi chile ahí están dos putos grabando ahí veanlos ahí y ya estamos más que listos a ver cómo nos va cabrón he estado con el grupo como en 10 jaripeos miren nomás ya llegaron los toritos ya llegaron los toritos es decir es decir el artista el artista en un chesco yo nada manda saludos ya estamos aquí señores ya está todo preparado miren nomás listos listos los toros en la lachona quiere apostar 500 a este toro que es el cabo y él le va al charrito ya está la apuesta en lo que le vas yo los tumba charrito y a la motocicleta no ya poste un poco papá ya poste un poco no son las vegas no son las vegas no son las vegas nada más es de vicio pero bueno y eso que mi carnalito en la moto soy fiel pero hoy creo que si lo tumba al rato lo entrevistamos a ver qué dice plaza escenario toros el empresario y ahí están todos sus chalanes y ahí están todos los toros ya listos 2 4 6 8 10 jugadas bueno aquí seguimos aquí seguimos ya estamos alistando todo y este el cajón ya están ahí acomodando las mesas el escenario casi listo y el chuve que no puede faltar ya está preparándose va a haber chelas a madres así que jálense señores porque se va a poner machín se va a poner machín desde la plaza de chicalco qué onda carnal mire va mi compa en chinga cargando las chelas ahí están ya con las chelas machín en berguiza todos en el teléfono papá lobo de ayacingo ay papá lobo tu chavo bien ahí está mi canalito el enano vamos a ver al enano de chicalco mira el patrón patrón me vale madres él pone sus mesas chona entonces en berguiza vamos a ver qué está haciendo el enano y cuántos eran totales y un enanito cómo estás cómo se va a poner bien bueno unos camaroncitos una mojarrita mi carnal ya valió madrid el enanito batallando con la pinche mojarra voy nada de cerveza don fausto ahí echando chelas comiendo llegó chui juniors ya llegó chui señores llegó chui todo listo señores todo listo ya mi marcianito ya acabamos de jalar bueno señores ya está la gente llegando aquí a la plaza ya está llenándose todo lo que es la grada y pues aquí ya están esperando para entrar a las a los reservados ya está el escenario se viene un poquito el agua pero ya está parando y pues tuvieron que meter a los toros para que no se se mojaran pero ya están aquí miren este qué bonito animal este sí se mojó un poquito pero ya está aquí pues bueno señores pues bueno señores iniciamos ya ahora sí con el jaripeo ya se ha hecho la presentación de la ganadería y pues ahorita hay un jinete que está lastimado de la cuadrilla de la motosierra y pues lo van a pasar porque necesita unas operaciones y pues se están apoyando señores de veras que le duelen dar un beso ahí hasta sus lugares hay un cocaudillo para recibir en este quinetazo mi copa dorado venga el aplauso ahí lo traen al compita mi copa dorado ánimo hermano échale muchas ganas échale muchas ganas dios lo bendiga aquí está toda su gente yo creo que ese aplauso se quedó muy chiquito para este hombre que está peleando todavía venga fuerte el aplauso sigue la lucha sigue la batalla hasta que diosito quiera y a que este hombre quiera porque estos son tremendos tamaños de pantalones para estar aquí señoras y señores pues bueno señores antes de subir o de cuidar el coro queremos hablar sin esa noche vinieron mujeres solteras aquí a San Miguel Chicalco aquí con toda la gente que quiere tomarte una foto que se van a quedar hasta las 3 de la mañana eso es lo que hace el cabo el grito de la vida antes de subir el jinete para todas ellas que un venido sean a la gente de la selección calisiense mis amigos a toda la familia mi copa se viene señores se viene la moto a ver como le va con el tono calibre 50 de la selección calisiense yo aposté la neta con un copita y con el enano siempre le apuesto a favor de la moto pero hoy hoy apuesto que hoy aposté que se cae no es nada porque yo a este güey lo admiro y es mi ídolo el cabrón pero hoy voy a la contra a ver como nos va a base de trabajo señoras y señores aquí tenemos a un jinete que inició muy joven su carrera y que hoy por hoy es uno de los mejores a nivel nacional es el cabrón se encuentra el conjo la vida y hasta el enfermado de su quireme es la última de la noche allá viene la suelta sin señoras tiene la vuelta maldita no no la de izquierda se encuentra bien sentado viene el cambio del caderno de cincuenta que se repara y así se encuentra el abastecado el corazón de su madre de su madre y casi que se encuentra el amor de izquierda de su madre el ganazo cabecero señoras vayanse acomodando y se va a aceptar el abastecado hay que ganar los lazos hacia delante así se baja con el aplauso el abastecado el abastecado el abastecado lástima te ganaron chulada chulada vamos a estrechar vamos a estrechar la mano la motosierra venganse para acá soy yo madero aquí está don fausto aquí está la motosierra entrega los dos mil de premio y ahí está don fausto si te di lo mejor de mi vida te hice rey y ahí está señores así acaba la banda del rey la neta que les puedo decir excelente banda señores y nomás chequen la plaza ya se viene ya se viene ya se viene ya se viene la actuación de la banda del rey aquí lleguemos con este tremendo lleno así está el señor chuli zárraga sienazo sienazo todo boca madre con la presentación de la cruz y pues bueno gracias a toda la gente que asistió al evento la neta fue un super evento tanto en las montas como en el elenco y pues bueno muchas gracias